hola mis corazones como están feliz martes hoy en este martes les tengo una sorpresota estamos en este lugar enigmático cuantos de ustedes reconocen este hermoso lugar a ver muestrenle aquí el lugar muestrenle el lugar donde estamos muchos de ustedes van a saber que este lugar fue este escenario de algo que hace años se convirtió en una tragedia comenzó como una simple entrevista y acabó siendo una tragedia en la que hubo pérdida de vida hubo varios heridos hubo personas que estuvieron a punto de perder la vida y otros que como dije la perdieron de hecho mi staff mi grupo de ayudantes me estuvieron diciendo varias veces no haga la entrevista no lo haga señora eva puesto que al que hizo esta misma entrevista aquí con la misma persona que vamos a intentar a hoy en el mismo lugar acabó muerto a los tres días así es a los tres días y todos ustedes los que con dios los que oyeron o escucharon alguna vez los programas de la mano peluda han de saber de quién estamos hablando como todos ustedes saben el gran juan 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 ramón sainz falleció a los tres días de haber hecho la entrevista que hoy vamos a volver a hacer vamos a volver a entrevistar a esa persona a la cual se le acusa de haber entregado el alma de juan jose juan ramón sainz perdón juan ramón sainz para él liberarse de un demonio que estaba cargando por medio de un pacto que él hizo de libia albedrío si el entrevistado de hoy hizo un cargador que estaba cargando por medio de un pacto que él hizo de libia albedrío si el entrevistado de hoy hizo un pacto con el demonio ya están diciendo muy bien ya están diciendo por ahí quién es el invitado de hoy si conocen su historia mi raza él hizo un pacto con el demonio para conseguir dinero suerte y fortuna y fama en su momento una persona muy enigmática la cual pues se le acusa de varias muertes incluyendo la muerte de la abuela porque se supone que él asesinó a su abuela para sellar este pacto con el demonio y se dice por ahí que entregó el alma de juan jose juan ramón perdón juan ramón sainz para liberarse del mismo pacto que antes había hecho pues sí adivinaron quién dijeron que era y me la jose jose velasquez jose velasquez jose velasquez jose velasquez jose 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 emocionada y al mismo tiempo nerviosa porque pues los camarógrafos los este todo el staff que vino a entrevistar a jose velasquez hace ya varios años pues acabó mal, entonces sí, mi staff, mi grupo de gente, o sea, no lo haga no vaya señora Eva pero como ya saben que a mí me vale y que soy Eva Moreno la bruja del mundo, obviamente estamos aquí por ustedes y para ustedes, estamos con el gran José José Velázquez y honor a quien nos lo merece, y aplausos queridos aquí está con nosotros, José Velázquez José, un gusto pues muchas gracias por permitirme estar tan cerca de ti, de tu audiencia, de tu público, y la verdad es que es la primera vez después de hace tantos años, Eva y en que nos hemos reunido en este mismo punto, en donde hace muchos años pues tuvo como escenario de la última entrevista del último trabajo para la televisión que hiciese con Juan Ramón Sáenz en aquel momento eres una mujer muy valiosa Eva, muy reconocida por mí, muy muy reconocida por por todo el medio esotérico, por todo el medio artístico entonces ¿por qué no se ha hecho una entrevista desde aquí? por mí realmente después de lo que ocurrió con Ramón Sáenz con el pastor con todos los que participaban en ese momento pues nadie quiso ver si si era cierto o era falso ¿no? entonces pues gracias gracias por remontarme aquí ¿no? y reunirnos Eva bueno, aquí vamos sí, a ir derechito sin 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 filtros vamos a hablar la verdad desnuda lo que toda la gente quiere saber todos sabemos que después de la entrevista a los dos, tres días falleció Juan José Juan Ramón Juan Ramón Sáenz falleció después de la entrevista a dos días después del fallecimiento de Juan Ramón fallece el pastor que también intervino en el en el trabajo que te hicieron para quererte liberar de ese demonio que tú te ibas cargando a ver ¿qué qué realmente pasó según tú? o sea ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué hubo tantas muertes después de esa enigmática entrevista que tú ofreciste a estas personas aquí mismo en este mismo lugar en una trajinera en este en este río en esta laguna como le llamen aquí aquí fue la entrevista ¿hace cuántos años? tal vez hace 10 hace 10 años tal vez sí más o menos la verdad sí tal vez 10 años la verdad bueno es que me pongo a a remontar aquí ya ves habíamos pactado reunirnos ya alrededor de las ya por la noche en ese momento bueno coincidimos en que fuera más por el día no más claro pues para evitar que aquello que vive aquí tal vez muchos no sepan Eva pero en el agua hay seres elementales hay energías y no quería pues que nos expusiéramos a algo porque al final los pibos los demonios pues siempre van a surgir bueno estábamos pactado a esa entrevista estaba con una televisora muy importante sobre todo Juan Ramón Sáenz quería dejar testimonio de toda la investigación que él había hecho durante años anteriores recordemos que este caso salió a la a la ¿cómo se dice? a la opinión pública hace más de 20 años ¿no? así es y digo me causa de repente un poco de eso es decir por eso mucha gente piensa que no en ese momento aún yo no mostraba mi rostro porque para mí era muy complejo habían circunstancias peligrosas porque yo para salir de esto bueno tuve que hablar sobre la gente que participó en los grupos sectarios en las misas y me sentía perseguido por eso no mostraba mi rostro bueno ahora 20 años después es otra la historia ¿no? con nuevos amigos Eva con ya con abordando esos temas de una manera ya más distinta pues bueno estábamos aquí reunidos empezamos a hablar de temas muy complejos muy profundos cosas que no se transmitieron en televisión y Juan Ramón Sáenz dijo me gustaría que se nos apareciera el día a lo que yo dije bueno el señor no responde a las plegarias de cualquiera ni responde siempre pero pero si vendrá si viene se va a ser presente o sea déjame interrumpir todo esto o sea que Juan Ramón por libre albedrío quiso o invocó mejor dicho al demonio porque pidió verlo quería que se le alimentara en esa entrevista que les hizo que hicieron hace 10 años aquí mismo en plena laguna en pleno río sí y bueno las cámaras grababan había unas luces y era impresionante era como se podía observar como si alguien estuviera nadando boca arriba así abajo del agua no sé si me explico no era una cosa increíble por eso la gente se empezó a sentir tan mal le tienen que hablar a otra trajinera porque había un equipo que estaba bien acomodado iluminación ya sabes y de repente al ser testigos de todos estos fenómenos empezaron a incomodarse entonces la trajinera empezó a hacer esto y ya se empezaba a mover el nerviosismo empezó a apoderarse de la producción llega de inmediato bueno pronto otra trajinera para liberar el espacio porque la trajinera se empezaba a meter ahí en la agua o sea hubieron muchas muchas cosas que querían impedir aquella entrevista Juan Ramosa le dije bueno es que a lo mejor el mismo no se lo va a presentar como tú quisieras verlo a lo mejor no viene con sus cuernos o su cola pero ten por seguro que te vas hoy mismo a enterar quién es él pues esa noche paró en el hospital así es a los dos días fallece falleció falleció las causas aunque obviamente sabes legalmente tiene que existir como una causa probable de muerte pero la verdad es que no él muere porque simplemente su alma se desprendió hacia su tiempo que si Josué fue el culpable que si Juan Ramón lo invocó solito pues eso está la imaginación y al criterio de cada uno de ustedes como todo el mundo ha señalado al gran Josué que él fue el que entregó el alma de Juan Ramón para liberarse del demonio que él mismo se había cargando pues si hay muchas ideas muchas incógnitas muchas interrogantes porque también es muy raro que pues muere Juan Ramón a los dos días después de haber muerto Juan Ramón muere el pastor que también intervino en su liberación de este pacto de ese pacto con el demonio que hiciste los camarógrafos uno chocó creo que la misma noche de la entrevista cuando iba de regreso a su casa chocó otro farón del hospital con la bendicite de que se estaban muriendo o sea hubo muchas personas que cayeron a punto de morir o fallecieron en estos casos dos personas fallecieron si sobre todo las más importantes recordemos que Juan Ramón Sáenz es como que quien me toma de mi mano y me dice vamos a buscar ayuda porque Juan Ramón Sáenz realmente él era un gran estudioso y conocía a profundidad los temas espirituales o sea realmente más allá de ser un locutor un presentador de radio de televisión era alguien interesado en el estudio profundo del mundo espiritual y al final pues además ya tenía una batalla espiritual detrás a Juan Ramón Sáenz le estaban haciendo brujería y él ya luchaba contra eso el tiempo atrás entonces fue como que un ¿cómo se dice? un conjunto un conjunto de elementos y yo fui muy atacado o sea fui realmente señalado como el culpable y que Juan Ramón Sáenz por eso había muerto este y obviamente si fuiste o no fuiste obviamente no nos lo voy a decir porque de todos modos nunca van a quedar contentos porque habrá gente que sigue sale a decir si, si fui yo va a decir nada no es cierto y si sale a defender a decir no, no fui yo va a haber gente va a decir no, si fuiste tú entonces pues no, no vale que de digas sí o no porque de todos modos va a haber gente que va a estar a favor y que te va a estar en contra vamos a ver si por ahí ustedes tienen preguntas las dejan ahí para que la lea la chica y por eso hacer a Josué una de las preguntas que yo te voy a hacer yo Eva Moreno Juan Juan Ramón pues ya falleció ya que nos fue tenía mucha información tuya que vamos a tratar de llevarle nuevamente a toda la gente que nos está viendo la pregunta que Eva Moreno te quiere hacer en estos momentos Josué Josué todavía estás bajo el conjuro o la promesa o lo que el pacto que hiciste con el demonio o ya fuiste liberado bueno no el pacto es como un elemento espiritual inquebrantable irrompible la diferencia y lo que se consiguió en aquellos momentos fue una liberación de mi mente es decir que ahí era en mí el entendimiento de decir no lo quiero más pero al final yo estoy muy seguro Eva que habré de ser juzgado por esto porque no es algo que se me perdone al final en el reino espiritual usted tomará cuenta no sé a qué parte me vaya pero sí sí constantemente busco tener indulgencias pero sí 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 es algo que sigue vigente o sea los convenios espirituales son inquebrantables pero más allá de que sigo recibiendo los beneficios eso no eso quedó una vez que se liberó el anillo aquello desapareció para que sin embargo si el conocimiento y el poder que tuviste todo lo tiene eso se conserva eso se conserva para que todo el mundo sepa este hombre todavía tiene una energía una magia una fuerza espiritual y un conocimiento sobre lo que es todo lo de la magia negra con el demonio que la energía de él se siente o sea puedo decir que me siento un poquito mareada me siento un poquito como que quiero devolver como con náusea y no es porque haya comido mucho es porque la energía de este señorón se hace sentir lo verán chiquito chaparrito pero tiene una esencia una fuerza grandísima hay preguntas chicas si aquí tengo una pregunta por facebook de parte de pati esban dice Juan Ramón Sanz está en el cielo o se le llevó el diablo bueno yo pienso que aún está él en el limbo en lo que se llama la encrucijada de los muertos ahí es un área bueno es un espacio en el mundo espiritual en donde todas las almas que han muerto a un destiempo permanecen hasta que se completara su tiempo cronológico entonces él aún está en el limbo en el purgatorio eso sería lo que yo también yo también si me conocen yo también diría eso que que realmente él no era su tiempo y si se lo llevó el demonio si esto fue la muerte fue a causa de la entrevista que hizo con Josué y se fue porque él invocó en ese momento que quería conocer al demonio pues obviamente me imagino que está entre azul y buenas noches estará entre si Dios le perdona el haber querido conocer al demonio o si el demonio se lo jala yo también pienso que en este momento son 10 años que para nosotros son 20 años que para nosotros son 20 años pero en el tiempo de un muerto 20 años es un suspiro un suspiro esa es la respuesta que le podemos dar que más hay por ahí Verónica Corpez dice o sea como le dio su alma al diablo este señor para los que no conocen la historia de Juan de Juan José de Josué Velázquez búsquenla en internet está por todas partes es una de las historias más más conocidas de lo que es en México hablando haciendo un recuento de lo que hiciste rapidito para que seamos porque la historia de este señor es enorme él tiene una encrucijada muy grande él por mérito y gusto propio hizo un pacto con el demonio ¿y qué pasó? ¿le puede decir rapidito aquí a la gente? bueno durante desde muy joven empecé a tratar de entender cómo cómo en el mundo espiritual lo que buscaba era conseguir un contacto con el maligno ¿no? y sobre todo solicitarle había encontrado muchos descritos antiguos muchos libros que nos hablaban sobre que otra gente ya había accedido a este tipo de ceremoniales y que sí había obtenido de alguna manera esos beneficios materiales así me tomó varios años lo consigo pasaron muchos otros años en donde ya empecé a recibir muchos ataques espirituales que eran cosas que me impedían ya tener una vida plena una vida feliz estaba muy mal espiritualmente realmente desequilibrado emocionalmente y acudí a Juan Ramón Sáenz Juan Ramón Sáenz me lleva a un monasterio estaba con él el pastor Roberto Guasso el pastor Roberto Guasso pues empezamos con un proceso espiritual muy complejo que duró otros años nueve años después de eso es que nos reunimos y es donde sucede la tágica muerte de Juan bueno muchos otros estudios otros maestros me han dicho es que se conjuntaron varios elementos ¿no? el pastor Juan Ramón y eso provocó que de alguna manera se sucumbiera su energía ante la presencia de estos pincos ¿por qué? porque si lo vemos en el sentido de que tú estás defendiendo lo que es tuyo como en este caso los pincos los demonios estuvieran defendiéndote a ti para que no te llevaran y ellos están jalándote ahí fue una lucha en donde pues fue evidente quien ganó pues sí porque Juan Ramón quería ayudarlo Juan Ramón y el pastor quería ayudarlo a liberarse de ese pacto que había hecho con el demonio él ya era parte de las legiones del demonio porque por gusto propio se se declaró se hizo un pacto con ellos entonces estaban ahí como que vamos a ayudarte a salirte y ellos el demonio se perdió no cabrones aquí ni ustedes me lo quitan porque es mío evidentemente pues como dijo él ya vieron quien ganó ahora les vamos a platicar muy rapidito que fue lo que pasó el señor nació en una familia a los no saben la historia busquenla en 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 youtube está muy buena les va les va a parar los pelos de punta si oyen toda la llamada se oyen todo lo que realmente pasó eso es maravilloso se la recomiendo todo pero aquí se la voy a hacer chiquita el señor nace en una familia con mucho dinero una familia de muy buena en nivel económico cuando llega la adolescencia pues su familia pierde toda la economía que tenía y baja de nivel social vive en pues más humildemente él al no estar acostumbrado a vivir humildemente pues quiere recuperar lo que algún día tuvo su familia para darle a su familia aquel bienestar económico que tuvieron por muchos años pues se le ocurre la magnífica idea de invocar o hacer un pacto con con el diablo el diablo que le aparece bueno uno de los demonios del diablo que le aparece supuestamente dice que lo lleva a una cueva que él pensó que eran unos que fueron unos minutos pero no fueron minutos fueron horas o días que los que pasó en esa cueva que le dice lo que tiene que hacer él vuelve para atrás a su casa él tiene que asesinar a su abuela para sellar el pacto él en la llamada dice que él asesinó a su abuela que le abrió el pecho le sacó el corazón algo así a su abuela con eso se sella el pacto que él hizo con el demonio después de eso el señor se va a Estados Unidos vive una vida de multimillonario yates aviones dinero mansiones mujeres todo lo que él quisiera desear y tenerlo tuvo en su momento pero que le costó le costó su paso emocional y espiritual no era feliz fue atacado por miles de demonios él lo cuenta paso por paso dejaste de entrevistas con Ramón Sánchez señores veanla de la mano peluda ahí describe todo paso por paso de boca de él va describiendo lo que padeció se le oye la voz la desesperación se le oye el llanto se le oye los gritos se oyen los efectos de los demonios alrededor de él es algo maravilloso o sea maravilloso pero que les gusta el miedo para esos que quieren que se les paren los pelos oigan la historia les va a fascinar después de muchos años él logra liberarse y pues aquí está como lo ven o sea lleno de energía porque señor hasta para tocarlo se siente acá una energía bien perra bien fuerte todo un un experto en lo que es la magia negra o sea que se les puede decir vale la pena Josué el venderle el alma al diablo por riqueza bueno la verdad es que los pactos son algo real en todos los sentidos las propias escrituras nos hablan sobre los convenios que hace Dios no los pactos que crea Dios con los hombres el demonio al ser el dueño de ese sistema de cosas claro que nos puede proveer no hay que llegar Eva al grado al que yo llegué en el sentido de entregarse por completo y entregar o sea hacer realmente lo que fuese necesario para conseguirlo hay muchas otras maneras ahora lo entiendo a través de tantos años de estudio en estos temas hay muchas maneras de acceder cuando no sabes controlar hasta las cosas cuando no sabes controlar las cosas no sabes entenderlas hasta lo bueno te hace daño entonces no voy a decir ah los pactos son malos lo que voy a decir es tienes que saber que estas haciendo valio la pena para ti para Josué valio la pena tal vez Dios me llevó por esos caminos porque tenía que conocer a gente distinta tenía que aprender tenía que compartir mi experiencia no lo sé entonces en ese sentido tal vez si se está cumpliendo como el por qué caminé por esos senderos pero al final hay muchas otras maneras de acceder a todo lo que nos hace falta porque además venimos a este plan a este sistema de cosas Eva a ser felices a estar bien a veces nos va a mal por muchas circunstancias yo sé que tú ayudas a mucha gente a equilibrar su energía a hacer que su cabeza esté alineada con su destino y entonces tengan salud, dinero, prosperidad porque no es malo acceder a este tipo de conocimiento de las energías como tú Eva solo que hay maneras distintas de acceder algo de luz algo un poco más gris así es bueno yo siempre lo he dicho de la magia hay dos tipos de magia ahorita ya mucha gente que ay como lo puedo decir para que no se haya otra bueno a que se oiga pero no me interesa hay mucha gente hipócrita que por quererse lavar las manos y para querer quedar bien dicen ay es que existe la magia rosita existe la magia verde existe la magia roja no señores no nos equivoquemos hay dos tipos de magia que ha existido toda la vida que es la magia negra y la magia blanca o sea y creo que dentro de cada uno de nosotros existe lo bueno y existe lo malo todos tenemos esos dos demonios ese demonio digo esos son tus poderes el del demonio y el de la luz ya depende de nosotros cual de los dos queremos agarrar si o no bueno y hay veces en donde uno vibra con cierta energía eva así es no muchas veces la gente dice no es que me gusta yo quiero ir a la iglesia y decir bueno pero tu energía no vibra con esa energía tienes entonces que ser con alguien de una energía distinta ¿no? y por eso esta reunión es así como algo dual que además debe servir como entender que que un maestro como usted es capaz de poder diferenciar y guiar a la persona que es lo que más la convenga la gente viene y dice quisiera tener esto quisiera tener otro quiero hacer esto y decir bueno esto contigo no va tu camino es este otro ¿no? y te va a llevar a obtener lo que estás buscando pero es esta tu ruta es como que una de las responsabilidades de cada maestro eva yo he seguido tu trabajo lo admiro lo respeto mucho y así es la igualidad aquí hay una igualidad hay una luz y hay ausencia de de luz ¿no? que es la oscuridad pero no por ello malo recordemos que fuego contra fuego así te estás navegando con brujería negra tienes que recurrir a una brujería fuerte si no ¿cómo vas a repeler el ataque? exactamente si estás haciendo magia negra te están queriendo destruir te están queriendo enfermar te están queriendo matar no se te va a quitar pendiente de una vela blanca o rezando a un padre nuestro obviamente tienes que ocurrir con otra persona que te ayude ¿qué nos dicen? ahí aquí hay una Tasmania demonio Priscila me gustaría hablar con ustedes de la madrina de Riqueta Vargas con todo respeto sin ofender claro a ver Dine ¿qué quieres saber de Riqueta Vargas? y ¿quieren saber de su anillo doña Eva? ¿dónde está su anillo? ¿cuál anillo? ¿el anillo de Josué? ¿porque Josué? no, con el anillo el anillo con el pacto Josué el anillo le puso un anillo ¿verdad? con el cual lo estaba marcando como propiedad como que dice de él o sea y parte de lo que le hizo le ayudó a hacer este Juan Ramón y el pastor fue quitarse ese anillo el anillo del pacto así es ese es un tema bien complejo Eva porque estábamos estábamos en esa reunión habían venido otros sacerdotes de otros lugares nos íbamos a reunir porque el 24 de junio o sea la entrevista es en mayo el 24 de el 23 de junio vísperas de San Juan íbamos a tener una ceremonia muy muy fuerte había Juan Ramón se había convocado a gente en Brasil en ninguna de Mayar o sea porque además como lo comento Juan Ramón tenía problemas espirituales muy muy pesados o sea con gente muy pesada de la que ya en otras entrevistas he hablado entonces íbamos a entrar todos a esta ceremonia al final sí se realizó la ceremonia ya no estuvo él y sí se desprendió el anillo cada uno de los que estuvieron presentes ahí obtuvieron un pedazo de ese metal que cada uno de esos conserva con la intención de que esto no volviera a unirse o sea tipo como el señor de los anillos de la historia y que conste que esto fue mucho antes que la película del señor de los anillos para que después nos digan ay se copiaron lo inventaron del señor de los anillos no señores lo de Josué mi amigo Josué fue hace 20 años la película del señor de los anillos tiene que 10 12 años ustedes fue antes el poder de ese anillo que el demonio le dio él lo compartió con toda esa gente que estuvo en la en la en la reunión para ayudarte a liberarte de ese anillo si ahí estuvo gente tan no sé dentro de la religión los mismos que le hicieron santo a Hugo Chávez por ejemplo o sea no creas que entonces fue una reunión que además no se había pudo llevar el año anterior porque no se había podido conciliar los tiempos de los que iban a participar de tanta gente tan importante porque no vino el fruto de la esquina no vino el señor de la tortilla ya vino gente bien importante a ayudarte a liberarte exactamente iba a estar Juan Ramón entonces hubieron una serie de elementos espirituales Eva que impidieron que eso se diera y al final he cargado yo con ese tema durante muchos años porque no hay un programa de televisión que haga o entrevista en donde no me pregunten eso y muchas otras personas como sus seguidores que se que se sienten ofendidos o sea que realmente consideran que fui yo así es ¿qué piensas de la muerte de la señora Enriqueta? ¿quién? la Tres de Tasmania de Monio Priscila bueno Enriqueta Vargas fue una persona también a la que conocí muy bien una persona con mucho conocimiento dentro del culto fue un un pilar para que el culto que ella profesaba se conociera en todo el mundo es triste es triste que no esté yo lamentablemente no estaba en México durante todos esos meses en donde posteriormente yo había pedido yo contacto con ella yo ya tenía esas si no es que más mucho tiempo que ya no ya no coincidíamos para hacer programa ya no ya tenía ya unas agendas muy distintas entonces no me enteré realmente sino después pero si es muy triste contar con alguien tan especial así es para estar dentro de este medio o practicar la magia la burjería primero que nada tenemos que ser personas fuertes de espíritu y de dinero tenemos que tener protecciones a nosotros mismos porque los ataques de todas las personas alrededor hacen que uno se vaya consumiendo si no tienes esas protecciones te van comiendo te van cargando odios rencores envidia todos te van consumiendo y te van cayendo te van oscureciendo tu aura te van desde te van desalegando tus chakras se va debilitando tu espíritu y un espíritu debilitado que es lo que hace que te enfermen al final al final te come te come te lleva te lleva a tu pasión entonces para estar en este nivel la gente que dura o que hemos durado es porque tenemos fuerza mental espiritual y tenemos buenas protecciones de otro modo hay cuantos cuantos han llegado al tope y sin embargo se mantienen al año dos años caen entonces para estar en este lugar o nunca llegan exactamente entonces lamentablemente la señora que Dios la tenga en su gloria ella era muy católica como todos saben ella era católica de Aguasacolorado empezó a entrar al culto de la Santa Muerte al morirse su hijo el pantera y ella se hace cargo del templo de Tultitlán el templo donde existe la Santa Muerte la imagen de la Santa Muerte más grande del mundo ella se hace cargo del templo sin ningún tipo de conocimiento de lo que era el culto de la Santa Muerte porque ella era católica y todo el mundo lo sabe o sea no estoy hablando más de la señora pero al quererse poner unos zapatos demasiado grandes por las que quisiera aprender y aprendió a la señora aprendió mucho supo ser una buena líder y mucha gente la siguió mucha gente la quiere la admira pero realmente el estar en un lugar así te lleva tanto de virtudes te lleva desde la luz porque la gente mucha gente te quiere pero al mismo tiempo si hay más gente que te quiere te va comiendo la energía si puede ser una forma no querer no intencional en efecto toda la gente se acerca y si se lleva algo de nosotros eso es real entonces si tú no estás en una constante protección una constante regeneración de tu energía pues al final esa baja energía en ti se va a despertar en ti como enfermedad si tú entras a la práctica religiosa y yo te puedo garantizar que vas a mejorar tu salud que vas a ganar años de vida vas a cambiar muchas cosas que vas a ganar en tu pasado pero eso es como un seguido pero si tú te consagras y quieres llegar a un nivel como Enriqueta Varegas que fue un tal líder una sacerdotisa y de la noche en la mañana o sea muy corto tiempo porque pues la señora se muere el hijo es de cargo del templo y de ser una persona común y corriente católica llega a ser la madrina de México la madrina de un templo que tenía muchos seguidores que es lo que hicieron o sea la comieron viva no solamente los enemigos sino también la gente que se sacaba a ella con buena vibra sí exactamente pero y o sea había mucha gente que la quería como usted tiene sus seguidores yo tengo mis seguidores pero así Enriqueta Varegas tenía sus enemigos como se tiene sus enemigos como todos tenemos enemigos así es yo como ustedes saben pueden ver en todos los medios yo siempre a mí siempre me han he gozado de la amistad de todos los líderes religiosos de todos los que han existido en México he tenido su amistad pero a veces ya no se coinciden los tiempos a veces ya no coincidimos ni siquiera o sea ya se vuelve cada vez más difícil el vernos y por eso se distancia uno no porque haya existido como un problema o algo entonces le mandamos un abrazo a todos los seguidores de Enriqueta del templo de Santa Muerte de Internacional la señora pues una fina dama fue muy amiga mía por mucho tiempo fuimos incondicionales muy muy buenas amigas hubo un tiempo en el que no concordaba yo con algunas creencias de la señora nos distanciamos al último antes de que ella falleciera volvimos a ser amigas nos volvimos a hablar siento mucho la muerte de la señora porque pues vuelvo y repito logró en muy poco tiempo unir y guiar a un grupo de dirigidores del culto de la Santa Muerte y honor a quien honor merece vamos a darle eso o sea honor a quien honor merece ¿qué más nos dicen por ahí? Silvana Gonzalo dice muy interesante su caso y muy complejo súper entrevista amiga Eva Moreno gracias Chalo y Silvana bendiciones aquí tengo una pregunta de Emanuel Valladere de parte de Facebook ¿alguna vez ha pensado en hacer otro pacto con el diablo del señor Josué? no pero hacemos pero se hacen pactos constantes con otras entidades o sea no con él ya con él pero sí con otras entidades constantemente es que mucha gente que se acerca y va y quiere solucionar problemas de enfermedad grave quieren tener un hijo perdido o cualquier cosa realmente en donde se hace presente si se le pregunta la divinidad si es posible acceder a ayudarle a esta persona y ahí se hace un convenio generalmente no es tu alma como es popular pero sí se hace culto lo es decir ok hago tu seguidor porque recibiste favor lo mismo que un católico hace con un santo con un santo con la Virgen de Guadalupe voy a venir cada año a verte y voy a regalar esto porque es exactamente lo mismo solo que con otras divinidades así es Verónica Corpez pregunta señora no tiene miedo usted de llevarse alguna energía de él o usted se fue protegida mi corazón como lo acabo de decir cuando uno parado aquí y no nada más con él sino con muchísimos otros brujos sacerdotizas o simplemente con los devotos uno se carga de energía y se lleva uno un poquito de la energía de todos ustedes si vienen tristes y me abrazan me dejan un poquito de su tristeza si vienen enfermos o cansados me van a dejar un poquito de esa energía la gente que viene muy contenta pues me carga de energía positiva en este caso uno como brujo sabe o como guía espiritual en este caso sé cómo cuidarme sé cómo limpiarme y sé las protecciones que debo traer como ejemplo yo nunca siempre traigo mi tetragramatón tanto aquí en el brazo como lo pueden ver y por la espalda traigo un tetragramatón que es el que me cuida me ayuda a protegerme siempre o sea yo nunca vengo desnuda sin protecciones todo el tiempo estoy protegida y les voy a decir una cosa la energía vuelvo repito la energía de él está bien pesada se siente mucho la fuerza pero sé sé que primeramente Dios y mi santísima muerte voy a salir de aquí como llegué igualita 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 porque no es la primera vez que estamos al lado del señorón no somos amigos se va realmente compartimos mucho sobre lo que es aprender entender el manejo de las energías y siempre me comparte conocimiento y hay una sinergia usted tiene sus propias energías usted tiene sus propias cosas por eso es tan famosa en lo que hace porque tiene sus propios secretos al igual que yo exactamente que nos dicen gordos pati es va pronta siente algún remordimiento el señor Josué por lo que pasó a Juan Ramón no no fue mi culpa realmente no fue mi culpa yo no sé por qué tratan de de ocuparlo vuelvo y repito uno viene sabiendo que podemos agarrar caer ahí mismo si o sea yo vengo aquí por mi propio gusto si saliendo de aquí y Dios no lo quiera me pasa algo no es porque el señor me lo haya dado simplemente porque a lo mejor ya era mi tiempo o a lo mejor porque me metí con una deidad que no debería yo para el señor de abajo mi respeto nunca lo he invocado nunca le he pedido nada lo respeto pero entre menos lo vea mejor o sea él en su lado yo en el mío pero creo que cualquier persona que viene a entrevistarse con un señor como él sabemos a lo que lo estamos arriesgando yo creo que Juan Ramón sabía lo que estaba metiendo y bueno o malo pues solamente él es responsable de lo que le pasó creo yo pues sí él es triste como Ramón fue la primera persona que me ayudó Eva me sigue doliendo no es un remordimiento me duele porque quisiera estar que él estuviera con nosotros ¿no? haríamos tantas cosas no, no, no no sé es que los designios de Dios son muy complejos así es ¿qué nos dicen Eduardo? Eduardo Arguijo González dice ¿y el espíritu que te seguía él que te decía que no entendías ¿desapareció por completo? no todas las espiritualidades todas las energías que uno durante todo su proceso de construcción toda su evolución espiritual se va juntando pues ahí permanecen la única diferencia es que yo no la forma es como yo abordo mi relación espiritual con esas deidades no, pero ellas existen o sea por supuesto han existido por milenios ¿no? y siguen merondeando siguen observándome siguen estando ahí muy presentes siguen alrededor tuyo pero ya no te atacan ya no te obligan a hacer cosas que ya no quieras que ya no querías hacer como que después de lo que le hizo Juan Juan este Juan Ramón y el pastor le ayudaron a liberarse a tener la fuerza de voluntad de decidir que hacer y no hacer antes te dominaban esas fuerzas ¿verdad? te dominaban Joel Cervantes que si la brujería es mala pues no ¿la cerveza es mala? o sea después de ti usted te puede echar una, dos o tres y no va a pasar nada pero si te echas 50 cervezas y te pones loco y empiezas a romper todo y empiezas a pegarle a tu mujer entonces no es la cerveza eres tú eres la persona la fuerza de la magia de la brujería depende de cómo la utilicemos si yo la utilizo para hacer el bien voy a ser la mejor bruja del mundo si la utilizo para desmadrar desgraciarle la vida a una persona pues entonces ya no depende de la brujería sino del brujo o de ustedes mismos de cómo la utilicen de su empleo ¿sí o no? sí, pero la brujería te puede ayudar a corregir tu camino a salir de un vicio a tener dinero salud fama no sé realmente te puede acercar a todo pero todo en exceso hasta lo bueno es mal así es María Martínez dice pregunta entonces Dios lo sacó del pacto sigue así fue así fue Dios Todopoderoso fue el que le ayudó a liberar su conciencia porque el pacto sigue el pacto o sea un pacto no se puede renovar no es como ay mira mi membresía del Zambio se me acabó la jambola y la renuevo mi membresía por otro año más los pactos los pactos que se hacen hay que fijarnos muy bien de lo que nos la boca sale y lo que pedimos porque un pacto es de por vida exacto y recordemos que no hace falta ser como un ceremonial para contraer pactos con las divinidades cuando uno va en el camino uno clama la presencia de una espiritualidad aunque tú supuestamente no la sientas no hayas visto que tengas respuesta pero aquel pingo te escuchó y va a estar tras de ti buscando las condiciones para hacerse presente en tu vida entonces así que tener mucho cuidado con lo que se declara así es porque muchos de ustedes no se van a ir no hombre yo hasta le vendería el alma al diablo porque me porque me sacaron ahorita el préstamo que estoy pidiendo ahorita cuidadito con eso se te da el préstamo no se te da el préstamo y tú de repente piensas que no le debes más que al banco si y ya le debes el alma ya entreñada así es si o no si o no mi Josué si si Marta Ramírez dice una pregunta ¿se puede tener en la misma casa a la santa y a otros santos? claro claro que sí solamente que cada quien en su lugar yo siempre recomiendo que a cada deidad se le dé su respeto y su espacio o sea bueno yo me informo como yo llevo mis cultos yo no voy a poner al diablo a la virgen de Guadalupe a la santa muerte a Judas Tadeo en una joda mesa porque entonces ¿a quién le están rindiendo este este culto honor o sea si pongo una vela ¿a quién va la vela? si ya tengo todos los santos ahí si me paro y recibo ayuda y protección aquí se la estoy pidiendo entonces cada santo cada deidad en su espacio propio no lo revuelvan porque no son pizza hawaiana para meterle de todas de todas las carnes por favor todo tiene su espacio lo mismo ocurre con los demonios tú no puedes este bueno por ejemplo no existe una representación tal como el pingo mayor como el demonio satanás pero sí de otros demonios ¿no? y todos llevan tienen un secreto uno habita en un tronco uno habita en una piedra uno habita en el agua entonces todos su lugar y cada uno para cada cosa Beatriz Adriana ¿el chico a qué se dedica? bueno pues como ustedes saben soy escritor he publicado muchos libros de demonología y investigo pues todo lo que es la fenomenología la forma la práctica de la brujería ¿trabajan la brujería? ¿ayudas? te pueden contactar para pedirte ayudan un abre caminos una manación una marre hay muchas cosas a veces las personas ya han recorrido otros caminos no se van sino una solución y aquí pueden encontrar un acceso a la prosperidad porque además la máxima es veniste a ser próspero feliz en la vida entonces nada más hay que corregir lo que esté mal en tu vida y me pueden encontrar ahí escribir en casagrimorio arroba gmail.com casagrimorio arroba gmail.com aquí tengo una pregunta de parte de Carla Jorge Alanes para él que es Dios y el diablo ¿le gustaría estar con Dios cuando le toque morir? bueno yo estoy en presencia de Dios o sea además debemos entender que estamos en la presencia de las divinidades uno es quien las atrae es que recordemos que los satanistas legítimos un brujo legítimo un sacerdote legítimo reconocerá a Dios tal vez a Yahvé por ponerle un nombre como su Dios máximo el demonio para mí jamás sustituyó la representación de Dios o sea el demonio tiene un lugar dentro de la jerarquía espiritual el demonio tiene un origen angelical ¿no? solo que su rol es distinto al rol de otro santo de otra divinidad un satanista o ya sabes los satanicos que dicen es que el diablo es mi Dios pues desconocen que el origen del demonio es Dios y lo tienes que reconocer como el creador de las de él ¿no? porque el demonio fue creado a imágenes y se me cancha de Dios entonces los que te dicen ah yo no creo en Dios y Dios es mi diablo el demonio es mi diablo mi Dios no está como que entendiendo eso demuestra un poquito la ignorancia que tiene vamos a decirle vamos a ponerlo así para los que no entiendan el agua el agua nos quita la se el agua nos da vida no importa que hagamos agua de limón agua de piña agua de de tamarindo agua de cualquier sabor o sea todas esas aguas salen del agua del agua natural del agua de la llave el agua de los ríos esa es la esencia de un mismo origen no importa que le echamos saborizados diferente pero todo viene de esta base que es el agua así es lo mismo todo viene de Dios a ver mi verdad Araceli 2401 el que protección usas o sea que tú que protecciones usas hay muchas muchas hay unas que tengo debajo de la piel todos estos signos son este símbolos símbolos aquí los quemaditos que para nosotros son puntos para ellos son cosas que realmente tienen algún sentido para quien tiene 999 entonces también aquí están 999 vean todo lo que tiene para los otros a los jueves dicen ah puntos pero cada punto cada manchita tiene un significado sí a veces no me podrán ver pues con mayores acuares como collares de repente lo uso solamente para grabar porque pues hay espirituales mucho más profesiones espirituales que son más discretas muy efectivas y además esto puede tener acceso a las personas esto es muchos de estos signos este Eva impiden un desequilibrio en tu vida o sea impiden que te vuelva a faltar dinero impiden que te vuelva a faltar seguidores impiden que te vuelva a faltar fama impiden que te vuelva a faltar respeto o sea o te dan honor te dan salud te dan oportunidad o sea una protección es todo aquello que impida que lo malo entre en tu entorno así es entonces este y hay distintas diferentes manos dependiendo y cada uno tiene sus significados porque está ahí puesto ¿qué venís? Ángel Ares Martínez dice cuando alguien le entrega el alma al malo cuando muere ese alma se va con él o del demonio ¿no? ¿se refiere? ajá pues sí al final si tú ya elegiste a priori o sea elegiste antes de o sea recordemos que lo único que nos diferencia entre Dios tiene la capacidad de inculcarnos pensamientos nosotros creemos que el demonio no el demonio no puede leer nuestra mente ni Jesucristo ni Dios ni Yehuda ni nadie puede decirte esto el libre albedrío la libertad es lo que te hace distinto en el mundo espiritual entonces yo quiero irme por el diablo es como un testamento antes de si yo me enfermo a la eutanasia así es el mito me vas entregando tu almito me vas entregando de antes de que te puedas me lo estoy dejando a alguien como si quieras hicieras un testamento como tú dijiste mi casita cuando me muevas la voy a dejar a mi hija a mi hijo a mi pariente lo mismo o sea mi almita cuando me toque entonces en lugar de que quiera tener la chance de que se vaya para el cielo o sea derechito sin siquiera pensarlo o sea derechito recordemos que Dios nos dijo claramente que en el último y segundo de vida que ese es el más malo así hayas matado violado robado en el último en el último instante de tu vida en el último suspiro le entregas tu alma a Jesucristo pides perdón tenemos la oportunidad de ser perdonados de todos nuestros pecados e irnos al cielo en este caso él está dando por terminada esa opción esa chancita de que Dios lo pueda perdonar por decir no no yo a mí no me hagas juicio a mí mira a mí me vale yo pum derechito me muero no vale yo voy para allá entonces eso es lo que es es donde yo quiero estar eso es lo que es un pacto el perder la oportunidad de que Dios te perdone por todos los los pecados que hemos cometido que si ya no te espanta la mujer que decías bueno como lo dije no esas presencias espirituales siguen no desaparecen para ellos no existe el tiempo no existe el espacio siempre están presentes la diferencia es que ahora yo ya no soy vulnerable ante esos ataques esto es lo mismo cuando tú por ejemplo recibes una profección un amuleto un dije un rezo o algo un encantamiento ya no va a ser vulnerable a las energías que otros que en esa profección van a hacer lo voy a poner así y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo con lo del COVID se supone que a todos que ya nos vacunamos contra el COVID no dice que no nos va a pegar el COVID nos puede pegar pero no nos va a dar tan fuerte como a los que no se han vacunado eso es lo que viene o no te va a dar puede que no te deje y te da te va a dar con muy 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 leve eso es lo que pasa con nosotros que traemos unas protecciones bien hechas ya no no nos van a dar tan fuerte y las vamos a ver porque siempre tienen que hacerse presente eso sí te tienen que hacer sentir te tienen que hacer sentir así es así es tengo a Alex Espinosa que está preguntando que si señora se hace un Xochimilco quiero darle un regalo no no es Xochimilco estamos en ¿qué chicas se llama? el agua no vamos a decir no se puede decir locación privada acá no no pues bueno seguramente la gente lo va a ubicar este pero no es Xochimilco mi corazón si salimos creo por aquí una hora por aquí en el saco en el saco en el saco son los canales conectados nosotros estamos aquí donde se hace la Feria del Olivo en Tullewalco toda esta zona no puedo decir porque es el lugar secreto del señor entonces por eso no podemos decir ¿y qué más nos dicen por ahí? Victor Villar hay dos tipos de personas las cabritas que no escuchan y andan por ahí revolteando y las ovejas que siguen a su pastor bueno tal vez lo que se quiera decir es que si hay gente que está en su intelecto en su espiritualidad innovar conocer avanzar crecer y hay otros que se limitan a vivir a como les tocó vivir pero recordemos que perdón Eva este conocimiento sirve para eso para que cambies para que potencialices de por sí y si eres bueno en tu trabajo pues que seas más reconocido y si y si te dedicas por ejemplo a la artistiada pues que realmente te salgan los contratos y que triunfa o sea para eso sirve esto y no es malo o sea no es que ya tengo que entregarla no realmente no como un dicho que dice por ahí ayúdate Dios dice ayúdate que yo estoy de la raza o sea exactamente esto te va a ayudar a avanzar más adelante y no necesariamente veniendo del alma al diablo o del infierno o sea hay muchas cosas que te pueden ayudar señores no seamos tan ignorantes Dios nos quiere tanto y nos ama tanto Dios y el universo la madre tierra que nos regala tantísimas hierbas que puedes encontrar en cualquier campo que te van a ayudar a quitarte las malas energías que te descargando te van a sanar el cuerpo el alma y el espíritu simplemente las hierbas que las encuentran en cualquier parte y que Dios no las puso en este nuestro hogar que es la tierra para que cualquiera la podemos usar la magia de las velas que no tiene nada que ver con el demonio ni con la oscuridad y te van a servir la oración la fe en la oración te va a ayudar a abrir muchos caminos sí exactamente Josué pregunta Pati ¿cómo se siente después de experimentar con el chamuco? bueno es una práctica que sigue activa sigo aprendiendo sobre el manejo entonces por eso es que podemos enfrentar tantos retos ¿no? con la gente ¿qué te puedo decir? o sea es una práctica profunda fuerte difícil que me ha permitido tener el demonio te da juventud pero otros saltos igual igual que Dios ¿no? hay muchos secretos que la gente no sabe va sobre o sea generalmente si algo suena muy bien es del diablo dicen no 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 es así entonces hay que ir con los hermanos escribanme ¿verdad? busquen al señor contáctenlo Josué Velázquez recuerden los que no sepan bien la historia busquen la mano peluda y busquen el episodio de Josué Velázquez la mera verdad está escalofriante te van a parar los pelos de punta y o sea el poder de su voz cuando se oye cómo está totalmente desgarrado asustado cuando se oyen sus gritos cuando se oyen sus llantos del señor cuando está en vivo pidiendo ayuda cuando está siendo atacado por las por las entidades oscuras que los están atacando eso es fenomenal te van a poner los pelos de punta al 100% Carla, pregunta si una persona le pide o reza al diablo para que le ayuda ya le vendió la alma al diablo porque un familiar ha hecho esto y dice que lo escuchó también tiene un diablo en su casa no es que miren la primera regla para que el demonio se te presente es que le tienes que hablar eso sí pero eso no garantiza que se te va a presentar él sabe sus tiempos él sabe sus formas él sabe el momento exacto cuando eso se va a dar lo que sí es que en tu entorno hay muchas entidades espirituales de muy bajo astral o sea que si tú estás hablándole al pico pues seguramente se van a ser los primeros que se te presenten así que eso los más bajitos los más bajitos los más bajitos porque obviamente es como cuando más si vamos a la presidencia una demanda o sea a pedir una petición de que nos robaron los atreros te van a mandar primero con el policía más macuarro más gacho más bajo nivel no vas a llegar a pedirle a AMLO oiga señor presidente de la república vengo a pedir una denuncia este cabrón son muy pocos los que lo van a ver o los que van a generar contacto con él los mismos van a con las deidades acá sí o no sí o no sí o no qué denuncia Emanuel pregunta señor Josué el diablo aún le da a usted lo que usted le pide tanto como dinero lujos y otras cosas como comenté hace rato Eva bueno todas esas cosas ya no las accedo quedaron atrás pero las entidades están o sea basta que uno solicitará y se harían presentes entonces a lo que nos invita esta conversación contigo Eva es que todos ustedes sepan que el mundo espiritual existe que es muy fuerte que nos podemos servir de él que sí nos puede ayudar en nuestra vida realmente y que para todo hay forma de acceder solo hay que conocer la manera la adecuada Beatriz pregunta señora Eva ¿no tiene miedo estar con Josué después de lo que le pasó a Juan Ramón? no claro que no que de hecho no es la primera vez que estamos con él hemos compartido como amigos nosotros no me desnudos a Garibaldi ¿verdad? sí hemos estado mucho hemos compartido mucho o sea es un amigo amigo personal aparte de un gran brujo un gran maestro es un amigo personal y no no tengo miedo claro que no está en el mismo lugar donde pasó esa entrevista de hace 10 años no tengo miedo porque sé quién soy sé el poder que yo también tengo sé las protecciones que tengo cargando y yo sé quién es el señor entonces mi respeto es para el señor de abajo el demonio todos mis respetos no creo en él no le rezo no lo venero pero sí lo respeto Mayra ¿qué representa su rebozo? bueno siempre cuando nosotros estamos hablando del tema lo mismo que cualquier ser humano le tiene que poner una estola o cualquier otro practicante de la religión es un símbolo que te estás cubriendo no solamente por el tema sino por la dignidad que pueden hacer presentes es un elemento indúrgico bueno ¿cómo ven? ¿te gustó la entrevista? ¿quieren segunda parte? ¿quieren más? ¿quieren otra? pues si les gusta compartan ya saben el señor lo pueden encontrar como Josué Velázquez y tus redes sociales todos los pueden encontrar bueno así es generalmente leo mucho más el correo Josué Velázquez no es casagrimoria arroba gmail punto com hay una página en donde hablo mucho sobre hierbas medicinas que se llama hierbas y remedios mágicos casagrimorio ahí pueden encontrar y eso está en Facebook TikTok YouTube Facebook es que como yo soy que manejo únicamente esto Eva se me hace muy complicado tener tanto contenido no estamos grabando o estamos en otras cosas entonces es bien difícil si hay el correo si quieren algo urgente al correo vuelve y repítanlo nuevamente casagrimoria arroba gmail punto com lo leo yo personalmente y ahí es la forma de acceder y ya saben el brujo del demonio más conocido no solamente a nivel pírico no solamente a nivel nacional sino internacionalmente el más conocido el único que ha llegado a liberarse medio zafarse de un pacto con el demonio señor Josué Velázquez cualquiera que tenga duda o pregúntan búsquenlo directamente es un señorón la verdad un gustazo un honor que haya estado con nosotros un saludo a todo a todo a todo a toda tu audiencia y ya saben corazón si les gustó quieren otra compartan dejen comentarios porque esto píjese tiende el señor pues ojalá y nos dé la oportunidad de volverlo a entrevistar en otra locación más perrona más que que hay varios que han ido ya en comentarios en Facebook que le encantaron la entrevista que quieren otra parte claro que sí hacer otra otra entrevista en un lugar más mágico más místico que les dé cuscús cuando que les paren los pelitos vamos a ver algo bonito así así que si todos ustedes compartan 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 y las haremos segunda parte recuerden soy su amiga y espiritual Eva Moreno la bruja del mundo y esto fue una entrevista con el gran maestro Pozuel